La frase de hoy, it was not my intention, it wasn't my intention, si la queremos recortar, no era mi intención. Observemos como de dos palabras, I'm done, que quiere decir terminé, puedo sacar muchísimas frases. Miremos aquí cinco ejemplos y ustedes en los comentarios me dejan más. I'm done with my homework, terminé con mis tareas o deberes. I'm done eating, terminé de comer. I'm done working for today, terminé de trabajar hoy. O por hoy, I'm done watching TV, terminé de ver televisión. Y I'm done with you, terminé contigo, ya no más. Hasta aquí llegamos, no es para una ruptura de una relación, por ejemplo, pero si estamos en una discusión y ya no queremos que vaya más, decimos I'm done with you. Ya, y me voy, ¿cierto? Observen otro fenómeno, después del done, después de I'm done, el verbo va en ing siempre. I'm done eating, terminé de comer. Esto es lo que sería el gerundio, entonces tenganlo presente. Luego de I'm done, ponemos el verbo en ing, si fuera ella, pues she's done eating. Ella terminó de comer. Sigan para más.